¿Cuál es el final argentino? ¿Qué preparamos? Sí, nos preparamos como a los elegidores. Esta semana sirvió para el turno. Viendo el grupo. Ahora la semana esta que arranca ya el lunes, ya haremos más los tácticos, y ya le vamos luchando a Arturo a ver cómo va el final partido con Argentina. ¿Cuál es la sensación de que se va encontrando en equipo? Ustedes también están agarrando más que uno. Sí, sí, sí. Vos dijiste esa palabra clave. Tener confianza. Lo que al jugador le hace que pueda demostrar mucho más de la lucha o lo que puede hacer. Así que bueno, ojalá sigan viendo los resultados como para... Sí, sí, por supuesto. La partida es una de mis goles. De los goles que... 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 ...aparecieron otros compañeros. Que eso está bueno. No depende solamente de los goles. Y ahora... ¿Sentís que los tres triunfos que consiguieron les dio seguridad? Sí. Sí, también. También. De la seguridad porque... Este... Es como que el esfuerzo que hacemos en la semana se efectiviza, digamos. Por ahí nosotros... Hubo partidos que... Podríamos haber sacado algún punto más. No se consiguió, pero bueno. La victoria, obviamente, queda en seguridad. Y que hace la punta que va para uno mismo. Yo igual decía, vos, con la custodia, pero no me están custodiados. Ah, se sumó. Hace un refuerzo que teníamos que ver aquí. Esperándote, bien, muchacha. Está bien. Nos viene bien. Pero, hay una palabra que nos dice que es que después de que se acotumbra, al ganar, es indignante, apartabas en esto de que piensa, ¿nos hace un montón de acotumbra a ganar? ¿Tal vez? ¿No trae otro? Sí, sí, por supuesto. Es como... Es... También cuando un jugador tiene continuidad. También se siente... Está seguro. Se siente más suelto. Se pasa mismo con las victorias. El todo. El todo. El todo. No es práctico. El todo lo metemos. Es diagnosticado. Es que acostumbrarse, a acostumbrarse a la cárcel, pero es que no hay ganador. ¿es especial que te pasaste ahí? o llegaste al primer equipo, ¿es especial o ya no haces eso? no, no, si, es especial porque con la gente, yo no jugué al chico de vez en cuando, de aquella época y si, fue el del club, yo no creo que me abrió la puerta en primera edición, así que sí, fue especial ¿escuchaste o leíste las declaraciones de Tolo hablando de vos, tipo rubio, alto, cómo podés jugar mal? a ver como habían arrancado si, que se yo, no las escuché, no las leí pero me comentaron y la verdad que me llena de orgullo pero aparte el Tolo, como la de Central también que diga todo eso, me hace sentir muy bien pero, que se yo, tampoco para tanto Mara Rubio, ¿cómo haces esto? porque te comparabas cuando llegaste con Marangona ahora el otro partido, otro último, ahora si habla el que es? yo digo lo mismo, hay que preguntarle a Marangona a ver que piensa y que para mí es una lago la lago es muy lindo porque él, bueno, tiene un juego acá en el club, en los otros clubes donde jugó y son las mejores ante sectores, para mí es una lago que no sabrá ¿hoy estás mejor que en la etapa de Banfield? no sé, no sé, no disfruto el presente porque al equipo le va bien de nada sirve que uno tenga buen rendimiento y el equipo no consiga el resultado hoy se disfruta pues, se disfruta el doble porque me siento que estoy bien y que el equipo está mejor la última fecha, el calentamiento va a ganar, ¿no? o sea, ¿cómo repercutió a Marangona teniendo en cuenta que el torneo pasado no te iba a ser mal? si, que se yo, lo dije la otra vez, que es gratificante, que la gente reconozca el esfuerzo no solo a mí sino a varios de los chicos y bueno, no sé si nada, antes por el equipo no se iba de la misma manera pero me está en cuestión de conseguir el resultado, si uno gana, juega, tiene buenas producciones la gente se ve contenta y si pasa lo contrario es así en el pueblo